y que le dio a Puerto Rico uno de los triunfos más brillantes, más importantes, como lo fue el clásico del Caribe con Berset Jet en el 1993. Aquí está el siempre confiable, como lo bautizó Vivi Barrero, Juan Sintron. Juan, gracias por permitirme entrar a tu hogar. Ahí está tu público, ahí está mi público. Bienvenido al programa, Juan. Gracias por estar en mi casa y saludos para todos los fanáticos hipótesis. Juan Sintron, el siempre confiable, como lo bautizó Vivi Barrero. Eso es así. Juan, para beneficio de los que están ahí conectados, comienza la entrevista, hay sobre 100 personas. Natural, ¿de dónde, Juan? Bueno, yo soy de un barrio de las piedras, pero vivo en Junco hace mucho tiempo, hace más de 35 años. Más de 35 años. Eso es así. Juan, ¿qué tú hacías antes de convertirte en jinete? Bueno, yo cuando terminé de cuarto año me tuve que ir para Estados Unidos, pero no hice nada por allá. Y regresé a coger el examen del Army, con mala suerte que lo pasé. ¿Lo pasaste? Y me querían llevar para Vietnam y yo dije que yo no tenía familia en Vietnam. Entonces, me tuve que ir a estudiar de nuevo dos años en un colegio en Caguas y terminé. Y después no conseguía trabajo en lo que estudié. No. No conseguí. Me fui aquí al Troce para Gómez, hermano. Aquí al Troce. O sea, que usted fue chofer de camiones de Troce. Sí, yo tengo licencia de él y ahí al Troce por ahí, por no sé qué era. ¿Estamos hablando de qué año, Juan? Eso fue en el 69, 69, perdón. 1969. Te pregunto, ¿había un familiar que fuera hípico? Que te motivara o que te dijera, mira, Juan, yo creo que tú por tu estatura puedes convertirte en jinete. No, fíjate, no tengo familiares que hayan sido jinete ni nada de eso. Ni hípico. Ahora sí, pero antes no. No. No, antes no. ¿De cuánto se compone tu familia, Juan? ¿Hermanos o hermanas? Yo no tengo hermanos. No. Yo tengo dos hermanas. Dos hermanas. Ok. Y estos tres hijos. ¿Y los tres hijos que tienen? Y la doña. Perfecto. Te pregunto, Juan, ¿quién entonces te motiva? ¿Quién te dice tú puedes ser jinete? Prueba por ahí. Bueno, primero yo iba, cuando estaba en la escuela, yo había veces, me iba por la tarde, cortábamos clases, nos íbamos por el bórumo a mirar. ¿Ah, sí? Sí, nos cortábamos la clase de español, nos íbamos los miércoles y los viernes. Y nos íbamos por el bórumo. Y yo decía, Juan, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Y después conseguí una persona que yo era jinete, por cerquita donde yo vivía, que se llama Héctor Manuel Díaz. Ok. Y entonces él me ayudó a buscar los papeles para el bórumo, con la buena suerte de que caí en la escuela de jinete en el 71 con el señor Juan Andino. Alambrito. Alambrito, Juan Andino. Esa fue la persona que más me ayudó en ese caso. Porque no me querían, porque yo era muy alto también. ¿Era muy alto, Juan? Sí, para ese tiempo me decían que era demasiado alto para ser jinete. O sea, ¿cuánto tú mides? Cinco, cinco. Cinco, cinco. Y entonces el requisito era que tenía que ser menos de cinco, cinco. Cinco, cuatro, cinco, tres, por ahí, y pesar 100 libras. ¿Y pesabas aquel tiempo? 110. ¿Ciento diez? Sí. O sea, que también estaba fuera de peso. Estaba fuera de peso, tenía que estar corriendo por todos los lugares para bajar el peso. Te pregunto, el público lo recuerda, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rubén Colón hace una semana, y él dijo que cuando él llevó la solicitud, él pesaba 125, pero él puso 105 porque obviamente no lo iban a coger si ponía 125, y cuando llegó la hora de la entrevista, ya estaba en 105, pero muriéndose. Sí, eso no era fácil, no era fácil. No. No, eso no es fácil, bajar el peso así tan rápido, ¿no? Entras a la Escuela Vocacional Límpica en 1971, obviamente te gradúas en el 1973. Me gradué en mayo 10, fue mi primera monta, en 72. O sea, que no tuviste dos años en la Escuela Vocacional Límpica. No tenía que ir porque como yo había estudiado, pero tenía que ir por la tarde a ayudar a enseñar el caballo en el pado y eso. Ok. O sea, que era parte para, un requisito para que, para cubrir, ¿no?, todos los créditos, como uno dice. Es la cosa, eso es así. Óyeme, Juan, tú comienzas a montar entonces el 10 de mayo de 1972. El Día de las Madres. El Día de las Madres, un domingo hipódromo repleto. Para esa época era el Día de las Madres, el Domingo, día 10, desde el 72. ¿Qué pasó en esa primera monta? Bueno, pues, dijeron ring y el cabezo salió corriendo rápido y llegó lo más fácil posible. ¿Ya naste debutando? Con Royal Coca. Con Royal Coca. Eso es así. Que me imagino que tiene que ser uno de tus momentos más importantes en tu carrera con jinete. Bueno, claro. O sea, tú sabes, debutando y ganando con un caballo no reclamable, que eso no es fácil, que te den la oportunidad de ser esa ejecutoria. ¿Para qué establo pertenecía a Royal Coca? Establo era Santa Paula, del señor Moncho Llobe. Y durante nada era Enrique Recio. Santo Dios. Eso es así. Un establo poderoso. De uno de los más grandes. Estaba el Clinton. Estaba Royal... Ese es el más grande. Santa Paula, Warry. Y el Tropica, y el Altagracia. Y el Altagracia. Y ese. Y el Bluestar. Y el Bluestar. Déjame preguntar aquí. Hay 136 personas conectadas. Saludos, Juan Esalmedina. Que Dios te bendiga. Ese por aquí. Son muchas las personas que están conectadas. Quieren preguntarle algo a Juan Sintrón. Hay 136 personas conectadas. Compartan el video. Busquen Moncho Núñez Comenta. Déjame ver por aquí. Hay más preguntas. Hay más preguntas. Hay más preguntas. Ok. Te pregunto ahora, Juan. También le saluda, Juan. Dice Rufino Rivera. Te pregunto, Juan. Cuando tú debutas en el 1972, 10 de mayo. Debutas ganando. ¿Qué otros jinetes debutaron contigo? Bueno, estaba Joel Hidalgo. Estaba chiquito a mí. Que eran los más... Que estaban montando para esa época. Salieron varios más, pero no... Como que no daban el grado para eso. Y se retiraron rápido. O sea, que no... Efectivamente, no dieron el grado. Y de inmediato se quitaron. Estaba Joel Hidalgo. Chiquito a mí y yo. Juan. Cuando tú comenzaste a practicar. Ya en la escuela vocacional. ¿Qué jinete tú admirabas? ¿Qué jinete tú decías? Yo quiero hacer como fulano de tal. Porque me gusta bien. Gara muchas carreras. ¿Cuál te llamaba la atención en aquellos tiempos? Bueno, para esa época yo me compré unos binoculares. ¿Unos binoculares? Bueno, cuando las carreras por la tarde, pues los miércoles, los viernes, pues yo me llevaba al ladito donde cogían las fotos. Hay un stand. Ok. Y ahí yo miraba a Manolín Caravaggio, a Carlos Mendoza y a Ángel Santiago. ¿El panameño? El panameño. O sea, esos fueron tus tres jinetes que... Los jinetes que te llamaban la atención. Esos fueron los más que yo... Como que era... Me acogía mirándolos bien a ellos. Sí. Sí. ¿Aquella era una época de jinetes extraordinarios? Muchachos, que sí que es. Aquí lo que había era oro. Sí. ¿Chachos? Que yo era tremendo Carlos López, ya tú sabes. M.R. Valga. Macuco. Carlos Irán Márquez. Ya tú sabes, lo que había era... Crema, crema, crema. Santo Dios. ¿Y de vez en cuando venía a Puerto Rico Yuriel Cordero a montar? Claro. Y Eddie. Eddie Belmonte. Y Eddie. Sí. Sí. ¿Tuviste el privilegio de montar con ellos? No, Fiedi, no. ¿No? No, aquí no. Con Yuriel Cordero monté en Nueva York. En Nueva York. Sí. Pero con Eddie no tuve nunca la dicha de montar con él en carrera. Perfecto. Déjame por aquí, sigue la gente preguntando. Hay 149 personas conectadas. Son muchas las personas, ¿verdad? Que están ahí. Ay, Dios mío. Santo Dios. Juan Carlos Tabar. Dice por aquí. Saludos. Paisanos de República Dominicana. Saludos para todos, mi gente. Juan Rivera está por ahí conectado. Son muchos los que están aquí. Ok, Juan. Tú comienzas. Ese primer año tuyo. ¿Fuiste el aprendiz del año? ¿Quién fue el aprendiz del año en el 72? Estuvio. Y después en el 73 también. O sea. Con un aprendiz en el 72. Y con un género primero en el 73. Óyame, se descubrió eso ahora. Pensábamos que Javier Santiago era el que tenía esa única hazaña de ganar su primer año como jinete aprendiz y ganar el próximo año como jinete de primera categoría. Pero aquí descubrimos que Juan Cintrón lo había hecho ya. Aunque Lucho estaba, comenzó primero que yo. Pero de la escuela de jinete, fui yo. O sea, de los graduados, el jinete aprendiz del año fue Juan Cintrón. Fue Juan Cintrón, porque Lucho no se graduó en la escuela. Lucho se graduó en los establos. Sí, o sea, Lucho salió del establo Isla, ¿no? Exacto, del área del establo, pero mayormente del establo Isla porque el papá era el entrenador de él. Don Luis Salinas. Exacto. Así que, mire, Kevin. Entonces, en el 73 te convierte en el jinete de primera categoría líder. Líder y en el 74. Y en el 74. 73 y 74. Ya estamos hablando que para esa época, 1973, 1974, estaba un llamado Rubén Colón. Exacto. Estaba un Carmelo Hernández. Estaba Carlos Girán Martí, también por ahí. Carlos Girán Martí. Inmediato, primer año y segundo año. ¿Qué caballos en aquellos tiempos que el público que está ahí conectado te diera la memoria? Mira, mi caballo en aquellos tiempos era fulano de tal. Bueno, hay como tres o cuatro. Pero uno nativo que se llamaba el gato. Hay dos jinetes que coinciden con el gato. Rubén Colón y Juan Cintrón. No, era guapo, porque el caballo era pequeñito, pero era guapo. El gato. Pero no corría millas. ¿No corría millas? No. De mil metros a mil cuatro, eso es lo que se ganaba cualquiera. Se ganó un importado. Una vez que me trajeron para montarlo con mil cuatrocientos metros. Partió más del uno y en los seiscientos metros ya iba adelante por cinco cuerpos. El gato. El gato. Tú montaste el gato en el clásico Confraternidad. Eso es así. Donde ganó Pinot y fue descalificado. Eso es así. ¿Y esa carrera fue en distancia? Mil dos, creo que son. ¿Sí? Sí. El clásico Confraternidad, el setenta y cuatro, si no me equivoco. Eso está en el libro que está por ahí. Y entonces no pudo ganar. ¿Qué pasó ese día con el gato? Que no arrancó muy bien, entonces se deslumbraron los caballos al frente y tuvo muchos problemas para poderse acomodar y no rindió. No rindió lo que esperaban. Pero me dicen que era un caballo enfermizo. Sí. Ese caballo tenía una enfermedad bien grande y se la curó un señor que era de nombre Charlie Green. Charlie Green. Era el que sabía cómo... Cómo tratar la condición. Cómo tratarle esa condición de ese caballo. Y cuando Charlie Green lo tenía en mano, había que ganárselo bien duro. Sí. Sí. Te pregunto, Juan. Me menciona ya a... Echete un poquito para acá, para el frente. Te pregunto. Me hablas del gato, de los mejores, posiblemente el mejor nativo que monté. Digo, uno de los mejores nativos. Uno mejor nativo. También monté Yacalaca, que era buena. Era buena. Era un caballo que se llamaba Papelillo. Sí. Y Papelillo y Papelito. Eran buenísimos. Pero el gato y Yacalaca eran los más... Los caballos duros para esa época. Y entonces, en relación a los importados. Estaba Bolivirín, el peligroso. Era lo más que frecuentaba montar, porque casi siempre montaba los caballos de la Altagracia. Sí. Pero Bolivirín, el peligroso era lo más duro. Para esa temporada, eso era lo bueno. Óigame, seguimos conociendo parte de la historia de este gran jinete y amigo, el siempre confiable Juan Sintrón. Hay 159 personas conectadas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a los que están por ahí? Agencia 078 Cuila en Dorado. Está por ahí Carlos Crespo. ¿Quién más está por aquí? Son muchos los que están ahí y quieren saber, ¿verdad? Un poquito más de Juan Sintrón. Juan, ¿te acuerdas del clásico de Paloma de... ¿Qué dice aquí? De Paloma de Mandín. De Roena, no sé. Algo así. Dice por ahí. De verdad que no sé lo que dice. Kelvin Caraballo, Moncho, pregúntale si estaba bien confiado de Bersejet desde antes del clásico. Eso lo preguntamos ya mismo. Estamos por los 70. Espérate un momentito. Estamos por los 70. No te me desespere, que Bersejet llega allá mismo. Llegamos, llegamos. Juan, ¿cuándo tú comienzas a incursionar fuera de Puerto Rico? Bueno, en el 75 fui a Miami a montar un caballo que era del Tropical Stable. Se llamaba White Admiral. White Admiral. Y me quedé un tiempo y gané muchas carreras allá. Y después volví y seguí ganando de nuevo aquí también. O sea que la Florida era uno de tus hipódromos de mayor éxito. Exacto. Pero debido al clima, ahí como es igual que aquí, pues me acogía bien. Pero en el frío no me ha ayudado mucho. No. ¿En qué otros hipódromos tú probaste suerte? Bueno, yo fui a Nueva York en el 82 y el primer caballo que gané, un clásico de 50.000 dólares, que para aquella época 50.000 dólares, debutando nadie me conocía. Un caballo de Alan Jerken, se llamaba Fabulous Fine. Sí. El entrenador Alan Jerken. Un entrenador famoso. Y pasé como un año y medio, gané como 70 y pico carreras y me regresé porque tuve un accidente. Y me quedé aquí un tiempo. Perfecto. Bueno, seguimos dialogando con Juan Sintrón. Dejar que hay más por aquí. Dejar que hay más por aquí. No sé por aquí. Háblale de cantidad. Saturnina. La yegua macho. Bueno. Eso es para los 60 y pico, ¿no? Para cuando Saturnina estaba corriendo, pues estaba en la escuela. Yo estaba en la escuela de jinete. Y la montaba Pepulloa. Las recuerdas muy bien. Sí, esa yegua era buenísima. Buenísima, buenísima. Se ganaba a los machos como... Igual que... Igual que Carimal. ¿Te acuerdas de Carimal? Claro que sí. Porque Carimal se ganaba a las yeguas importadas, pues esa se ganaba a los importados también. Tú fuiste uno de los jinetes principales de Yuyo Mujil, que es para descanse, ¿eh? Es así. Sí. ¿Con él fue el que más victorias tú conseguiste o estaba el flaco Esquilín? Bueno, estaba la Alta Gracia. Seguro Flores. Estaba Yuyo. Bonilla. Le ganaste mucho a Bonilla. Bonilla, sí. Le gané muchas carreras. Y Bellito Marín. Y mucha gente que me ponía... Cada vez que me ponía un cabello, ganaba. Fuera quien fuera. Pero... Ay, Babi. No puedo dejar a Babi Maimó, chacho. Babi. Esa era... Cuando me ponía un cabello, esa era para ganar. Asegurar. Asegurar. El siempre confiable. Chacho. Tremenda persona y tremendo entrenador. De los caballos que le montaste a Babi Maimó, ¿para ti cuál fue el mejor? Me parece que fue Pródigo y Alcancía. Alcancía ganó un clásico. Sí. Pero Pródigo era como un caballo. Y muchos más, muchos más. Que no me acuerdo de momento ahora el nombre. Guau. Hay 160 personas conectadas. Dice por aquí... Ah, Domingo Díaz Atil. Le está hablando seguramente del gato, de princesa. Eso que se ha llegado. Sí. El Domingo Díaz Atil era el dueño del caballo del gato. El gato. Eso es así. Perfecto. Oígame, continuamos ya mismo con el cuadro. No se me desesperen. Ya mismito venimos con el cuadro. A ver cómo nos va hoy. Última victoria de Juan Sintrón después que regresó del retiro. Pagó una... Bueno, una burruchadirá ahí. Saludos muchos desde el 8 de Bayamón. La última victoria de Juan Sintrón después de su regreso. Lovely rainy night. Lovely rainy night. El estado de carro y carro de la entrenada Saúl Mato. Saúl Mato. Eso es así. Ahí trabajaba el hijo tuyo, ¿verdad? Sí. Los tres trabajaban, Juan. Perfecto. Así que saludos para Saúl, que tiene que estar en sintonía por ahí. Albert Sayan dice, mi jockey favorito. Yo tengo que confesarle también que yo fui hípico. Me convertí a hípico, aparte de mi mamá y mi papá. Por este caballero que está aquí. Juan Sintrón y Norman H. Dávila. Eso es definitivamente una realidad. Bueno, son 162 personas conectadas. Compartan el video. Busquen Moncho Núñez Comenta a través de Facebook Live. Saludos desde La Buena 1330 allá en Yauco. El amigo JJ Torres. Saludos para ti, Jay. 164 personas conectadas. Juan, vamos ahora para los años 80, que también tuviste un gran éxito. Ya para esa época estaba un jinete llamado Julio García. Un tal Raúl Rojas, el bostoniano, que dieron mucha candela en esa década de los 80. Muchachos, para ganar carreras ahí, que Julio tenía todo ocupado. Y lo que montaba, ganaba Julio. Sí. Muchachos, todo, todo. Pero ganamos, ganamos carreras, ganamos. Siempre aparecía algo para que sorprendían. Hubo una situación específicamente en el año 1979, si no me equivoco, en el 80, que el Clásico del Caribe fue suspendido. Eso es así. Pero que tú ibas a representar a Puerto Rico en uno de los caballos de Puerto Rico. Eso es así. Un caballo que se llamaba el Solzal. ¿Solzal? El Solzal. Que lo entrenaba Juan Ciro del Quality State. Pero no sé qué pasó, hubo una huelga o algo. Sí, una huelga. Y no pudo competir. O sea, no dieron el Clásico. No dieron el Clásico. Candelero era el otro caballo. Eso es así. Pero el caballo Solzal se ganó a esos caballos. Se ganaron a lo mejor para esa época. Solzal lo recordamos muy bien. Pero no pudo correr por la excusa de que no hubo la carrera. ¿Cuántas victorias tú más o menos alcanzaste, Juan? Como alrededor de 2.500 por ahí, más o menos. Incluyendo Puerto Rico, Estados Unidos. Eso es así, Estados Unidos era aquí. ¿Y en Clásico? Como 48. Como 48 Clásicos. Por aquí, antes de ir para la sección de Juan Cintrón. Dice por aquí. Ah, decía por aquí. Dice Juan Rivera. Juan Cintrón era una chulería montando. Definitivamente, tenía unas manos prodigiosas. Le corría mucho los caballos al frente. Yo siempre lo consideraba así. Uno de los jinetes que mejor reiteaba a los caballos. Eso es así. Tenía esa habilidad como que salía de mí. No sé por qué. Porque yo nunca, no sé, no tenía nadie que me orientara ni nada. Lo aprendí por sí solo. Perfecto. Así que vayan ahí anotando, vayan ahí anotando. Dice por, oye, por ahí está Chumas Rosy también. ¿Recuerdas Chumas Rosy? Claro, si me santo compadre. ¿Tu primera gente? Este es el padrino de mi hijo. El gran Chumas Rosy. Saludos por ahí, hermano. Saludos para ti. Hay 160 personas conectadas. Dice por aquí, saludo de Miranda acá en Gulfstream. Ese es el amigo Jesús Miranda que está por allá, creo que en el Jockey Room. Saludos Miranda, de todo corazón. Quiero verte antes de que pase este año. Nos vemos por allá. Perfecto. Así que ahí está. Dice Manny Olmo, yo me llevo el pool, bueno, gracias a este hombre. No sé, ¿verdad? Aparentemente él cogió un pool con algún caballo que tú cogiste o ganaste ese día. 165 personas conectadas. Se conectó por ahí la presión Luis Ricardo Reyes. Saludos para ti, Luis Ricardo. No te desespere, que ya mis mitos explotan allá en Nueva York. Te lo estoy diciendo. Vamos ahora a la década del 90. Vamos a la década del 90. Para los 80 tuviste también rotundo éxito, ganando clásicos, ganando buenos caballos. Bueno, pero vamos ahora a lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo llega Bersejet a tus manos? Bueno, Bersejet llegó a mis manos por el mero hecho de que ese caballo era demasiado problemático para trabajarlo por la mañana. Y aparentemente, pues, Pucho Memo, pues, buscó la forma de comunicarse conmigo para que yo me hiciera cargo a trabajarlo. Porque lo montaba de un castro, pero de un castro no lo podía dominar por las mañanas ni nada. Y la persona que lo usaba, para él tampoco lo podía dominar. Entonces me buscaron a mí para tratar de controlarlo. Porque era muy violento por las mañanas. ¿Por las mañanas? Sí, por las mañanas. Era muy problemático para trabajarlo. Y de esa forma es que tú adquieres la monta de Bersejet. Sí, porque Pucho me llamó y le dije, pues, trae el caballo un día que no haya mucho tránsito de caballos en la pista. Y lo bregamos. Y lo trajo, lo bajó un día jueves. Y cuando lo comencé a galopar, pegó a los foros y me sacó. Te sacó de la silla. Te sacó de la silla, pero me quedé con él de la mano, o sea, de la brida. Y entonces llamé a Miguelito Bultrón y Miguelito Bultrón me ayudó. Y me acompañó un rato. Y de ahí en adelante, pues, yo lo fui controlando poco a poco. Y de ahí para abajo fue historia. Tú montas a Bersejet por primera vez en su quinta carrera. Eso es así. Contigo Rompermeiden. En una milla y un pavo. Ahí Rompermeiden. En una carrera no reclamable, creo que era grupo 2. Y ganó, ganó fácil. Ganó fácil. Va a la carrera clasificatoria, llamada el Bultweiser, me parece que fue. Exacto. Y no clasifica. Entra tercero. Eso es verídico. Porque él quedó el primer sustituto de Puerto Rico. Sí, porque él llegó tercero. En Buya llegó, creo que segunda. No me acuerdo. En Buya ganó. En Buya ganó, sí. Y después no pudo participar. Entonces, pues, al no participar ella, pues, automáticamente él entró. Él entró. ¿Qué desierto hay? Y esto te lo voy a preguntar ahora, porque lo postearon en la primera foto que yo puse anoche. Junto al link del Clásico del Caribe, 1993. De que para el Clásico del Caribe te querían quitar a Berseguet. Y querían montar a Julio García. Los comentarios eran esos, pero entonces, Babi Maimó, que estaba por el medio, dijo que no, que no. Que yo me vea... Que ese caballo lo había hecho yo. Para caballo y carrera. Entonces, pues, siguieron los comentarios, pero a la larga los monté como quiera que sea. O sea, que hubo una presión para que Julio García montara a Berseguet. Eso es así. Porque Julio García también montaba caído de ese tablo Mandaria. Sí, lo recuerdo. Y parece que el dueño quería a Julio. Pero Pucho dijo que no, que Pucho ni Babi. Y me dejaron a mí. Y lo demás fue historia. Juan, ¿tú sabes los binetes grandes que ha tenido Puerto Rico, que han montado en ese prestigioso clásico y no pudieron ganarlo? Bueno, las estrellas de Puerto Rico, que ahora mismo no están montando mucho. Pero ya que el Cordero no monta, Velázquez no ha podido ganar tampoco. Que son las estrellas más... Edi, no me acuerdo si pudieron montar caballos de esa clase aquí. Junto a Falopito, allá en Carolina. Pero no pudieron hacer absolutamente nada. Y pues, Juan Sintón tuvo esa dicha de ganar esa carrera. Vamos paso a paso. Llega el día del clásico del Caribe. Berseguet de los más rápidos, pero no era el favorito de la carrera. Bueno, el problema es que ese caballo era muy problemático en el Lee también. Porque si no daban la salida rápido, empezaba a mover mucho el cuello, la cabeza y todo eso. Entonces, pues yo le dije al juez de salida que necesitaba una persona con mucha experiencia para ese caballo. Porque necesitábamos ganarle esa carrera. Y me dieron un parafreno bien experimentado. Y yo le decía más o menos lo que tenía que hacer. Y ahí me dieron la salida. O sea, que Berseguet entró último. No, entró... En su número. En su número. El 8. En su número, pero la persona lo fue como amanzando poquito a poco, pasando la mano y todo eso. Hasta que entró el último caballo y nos fuimos. Pero no se podía abrir porque el caballo lo que quería era arrancar rápido. Salir del guirra rápido. Primeros metros, pasar la meta. Berseguet al frente por tres cuerpos. ¿Qué pensaba Juan? El hipódromo... Ustedes vieron el visual. Hay un visual de diferentes momentos. Antes del clásico, durante el clásico y después del clásico. Que por cierto, sale uno de tus hijos en ese visual. Allí seguramente había más de 15.000 personas. Ese día el clásico del Caribe del 93. Y las personas que se tiraron a la pista. Por lo que el caballo nos regresa a las fotos. Cuando pasan la meta por primera vez, Juan, tú al frente y aquel público con aquel ruido ensordecedor. Déjame decirte algo. Antes de esa carrera, como dos o tres días antes, le comenté a los que... A las personas que cogen los croquers. Dice, mira este caballo, este caballo no puede perder esta carrera. Si este caballo arranca bien, no hay carrera. Así de seguro. Así de seguro. Yo tan seguro yo estaba. Yo le decía, este caballo lo que tiene que es arrancar bien. Si arranca bien, no hay carrera. Y eso sucede. Gracias a Dios. A ver, además hubo un percance enorme en la primera parte. Cuando se le dio hoy, se fue hacia adentro. Se le descontroló al jinete y se llevó enredado. Hasta el favorito se fue enredado ahí. Sí, pero no creo que ese problemita haya sido tan fuerte. Como para que Berseguer se perdiera. Si no lo hubiese vio, tampoco se perdía. Pasa la meta por primera vez, Juan. Al frente. ¿Qué tú pensabas? Ese corazón. ¿Cómo estaba la adrenalina? El público quiere saber. Hay 188 personas. ¿Cómo estaba la adrenalina en ese momento? Pasando la meta por primera vez. Y estoy escuchando ese ruido. ¿Qué sabes? Esa ovación. Muchachos, la adrenalina estaba como por mil. Y el alboroto de la gente. Sí. Muchachos, y cuando llegaron los 500 metros. ¿Qué pasó en los 500 metros, Juan? Chacho, yo escuchaba... ¿Ya sabía ya? Que si se alboroto... Eso se escucha en los videos. El alboroto de la gente que hablando fuerte y gritando fuerte, fuerte. Y pensé que faltan 500 metros todavía. ¿Pensabas que venía alguien o que tú te estabas despegando? Yo pensaba que venía alguien cerquita, pero miré a los lados, paulatinamente, y no venía a nadie. Y entonces eché a correr el caballo en los 300 metros finales. ¿En la misma recta comenzó? Ahí mismo hizo como un traspié. ¿Y un traspié? Sí, sí. Si tú te fijas bien en el video, él da como un traspié, y ahí fue que volvió a arrancar. ¿Y ya tú sabías que...? Y el alboroto. ¿Miraste a atrapar de veces? Sí, claro. ¿Ni pegaste siquiera? Sí, porque yo miré así y no veía a nadie, pues miré, pero miré por mirar. ¿Qué pasaba cuando se acaba la carrera y entonces el regreso al recinto de ganadores, Juan? Chacho, eso es inmemorable, eso nunca se olvida. Tantas personas, amigos de Uro, que eso no es por ver. Y los hijos míos están por ahí, pero aquí estamos todavía. Oígame, ¿dónde usted estaba el día del Clásico del Caribe en 1993? Esa es la pregunta, ¿dónde usted estaba? Me comentaron anoche, yo estaba en la barriga de mi mamá, pero mi abuelo me lo contó muchas veces. Ahora yo le pregunto a usted ahora en vivo, ¿dónde usted estaba el día que Juan cintró en su historia, que se consagró? Porque, bueno, hay jinetes que tienen éxito extraordinario, ganan carreras importantes fuera de Puerto Rico. Pero yo diría, y no es que no dejen de ser buenos, pero yo diría que el jinete que gana el Clásico del Caribe, específicamente un boricua, es la culminación. Es la culminación de una carrera y más de la de Juan cintrón. Eso fue como lo más grande que le haya pasado a cualquier ser humano en ese deporte. Lo consiguió este caballer que me acompaña aquí, Juan cintrón. Así que la fanaticada definitivamente no olvide ese momento. Ese es el anhelo de cualquier jinete. Sinceramente te lo digo. Montar en un Clásico de esa categoría y que gane. Porque mi persona había montado varios caballos. El primer caballo lo monté en Panamá y llegó el segundo. Punta Salinas. Exacto. Y monté varios caballos más, pero no pude hacer, no hicieron buena labor. Pero este consagró todo. Hizo toda la gloria para Puerto Rico y para mí también, para todo el mundo. O sea que ese resumen de Juan cintrón se convirtió en cinco estrellas. Gracias, señor. 1993, Juan. Juan, ¿cuándo tú pensabas, o si pasó por tu mente, me quedan tanto tiempo para finalizar mi carrera? Bueno, lo anhelos mío era en ganar ese Clásico del Caribe. Después de ese Clásico del Caribe, pues decidía si me quitaba un poco, me dedicaba a ayudarle a los hijos míos y eso. Pero de quitarme, pues no, de quitarme completo, seguir ahí poco a poco, pero no a la prisa de tanto ganar tantas carreras, ¿viste? Porque ya yo había el anhelo mío de ganar esa carrera grande. Y todavía estoy por ahí. Veremos a ver qué sucede. O sea que no podemos decir el retiro definitivo de Juan cintrón. Oficial todavía no es oficial. No es oficial todavía. ¿En serio, Juan? En serio. ¿En serio? No es oficial. Eso tiene que decidirlo el doctor. ¿El doctor? El doctor es que decide si puedo o no puedo. Tanto bien. ¿A los cuántos años tú comenzaste a montar, Juan? Yo comencé tarde porque ya te dije que como me querían llevar para el ejército, me tuve que ir a estudiar. Yo comencé faltando 22 días para cumplir 22 años. ¿22 años? 22 años. O sea que ya para esas... Digo, 22 años es joven. O sea, una persona joven, pero en esta carrera, uno dice, entró viejo. Eso decía a todas las personas que yo no podía estar ahí, que pues ya yo estaba viejo. Pero nada, eso yo como que me entraba por aquí y salía por acá. ¿En serio? Claro, porque yo quería ser buen jinete. ¿Y lo demostraste? Y lo demostré. Me dijiste comenzando la entrevista que antes de tu ser jinete nadie era hípico en tu casa. No, nadie, nadie. ¿Y después? Bueno, después siguió como la fiebre, la fiebre como siguió aumentando y ahora hay un montón de personas que son, de las familias que son hípicos. Bueno, ya hablamos de los mejores momentos de Juan Cintrón. Le pregunto ahora tu momento más difícil, Juan, en tu carrera. Bueno. Lo que tú quieras decir por ahí, el público lo está esperando. Tu peor momento, tú, sabes, tú, algo que te sucediera que fuera lo peor. Bueno, lo peor que me ha ocurrido fueron unas caídas que me di bien duro. Y la última que me di me lastimó a las rodillas. Y debido a eso fue que no pude ejercer mejor la gol de la que hice. Porque en lo que tú te recuperas de algo que te sucede, principalmente en las rodillas, pues no pude montar unos caballos que tenía con muchas oportunidades en los clásicos. Y eso fue la peor decepción. Y una en Nueva York que me pasó lo mismo, que ya íbamos para Zaratoga. Y me di una caída, faltando tres días para ir para Zaratoga. Sí. Esa fue una de las decepciones. ¿Nunca montaste en Zaratoga? No pude montar porque tres días antes de cerrar el hipólogo de Belmón para irnos para Zaratoga, me di una caída y tuve que regresar aquí a la isla. Bueno, estamos llegando casi al final de esta entrevista. Tenemos compromiso más adelante. Y más adelante voy a ofrecer mis candidatos para las últimas tres carreras. Hay 181 personas conectadas hasta ahora. Yo voy a hacer una serie de preguntas y tú me contestas inmediatamente lo que tú entiendas, Juan. Es como un ping-pong. ¿Está bien? Vamos a ver. El Gato. Buenísimo. El Peligroso. Muy rápido y bueno. Babi Maimó. Mi santo compadre, que Dios lo tenga en la gloria. Buenísimo como entrenador y buenísimo como persona. Yuyo Mujil. Tremendo, igualito. Establo en Altagracia. Cacho, ese era el líder mío. Porque yo montaba todos los caballos ahí. Armando Cosme. Tremenda persona, tremendo ser humano. Pucho Maimó. Ese, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Ese fue el que me dio la oportunidad de montar el caballo a Berseller. ¿Y Berseller? Superiorísimo, sobre todos los demás. ¿Tu mejor caballo, Juan? Bueno, sí. Porque ese fue el que puso a la gloria, a Puerto Rico. ¿En relación a sentir el poder de un caballo? Bueno, ese era buenísimo. Ese era el mejor. ¿El mejor caballo que montaste? El mejor. El mejor y el más guapo. ¿Y el más guapo? Sí, porque ese caballo estaba todo lesionado. Y era, tacho, corría. Cuando salía del guía era correr, no era jugar. Chuma Rossi. Buenísimo. Y con santo compadre también. Juan, te doy la más expresiva gracia. Señores, no se retira hasta ahora Juan Cintrón. No, todavía no estamos en ese proceso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si regreso? ¿En serio? El doctor, el doctor que tiene la palabra principal. Bueno, vamos ahora a terminar nuestro cuadro, Juan. Y para el público que está ahí en sintonía, gracias por estar ahí esperando. 178 personas, subí 180 horas. Compartan el video, busquen a Moncho Núñez, comenta. Yo me estoy, me he gozado esto, pero de una forma, eh, ustedes no tienen idea. Aquí dice que tenemos que prepararnos hasta emocionalmente. Ya ustedes vieron, Juan se emocionó, ¿verdad? Y no es para menos, no es para menos. Segunda prueba, repitiendo, hay dos retiros hasta ahora. White tie denotes, el número uno en la segunda. Y en la tercera no va el cuatro, Don Cueto. Vamos a repetirle que hasta el momento mi cuadro va jugando en línea, video move. Yo no sé, por acá por Junco lo que está cayendo es un torrencial. No creo que, no sé si por allá por Alipono, pero por acá está cayendo un aguacero de madre. El dos, el dos de la, y hace falta definitivamente. El dos de la segunda, video move en línea. En la tercera, juego el número uno, Registro, y el número cinco, Rafael Lucho. En la cuarta, el número tres, Damari, y seis, y el número seis, Milixa. Quinta prueba, mi cuadro juega el número tres, Caramelero. El siete, Corcovado, y el número diez, Juan Miguel S. Tres, siete, diez, tres, siete, diez. Va jugando mi cuadro aquí en la quinta prueba, en un evento donde hay un montón de caballos con oportunidad. Tres, siete, diez, en el quinto evento. En la sexta, en línea, el caballo número tres, Purin Anoshow, la monta de Erick Ramírez. En línea, el número tres de la sexta, en otra carrera peligrosísima. Y cerramos en la última, jugando a Spot and Dot, la monta de Juan Carlos Díaz, con la número siete, Frisky Bird, con Héctor Berríos. Ese es mi cuadro para hoy, dos y siete, cerrando el pool. Dos y siete en la séptima, repite el cuadro. Segunda, el dos solo, en la tercera, un y cinco. En la cuarta, tres y seis. En la quinta, tres, siete, diez. En línea, el número tres de la sexta, y en la última, el dos y el siete. Le cabe un par de caballos más este cuadro. Le cabe un par de caballos más este cuadro. Déjame ver a quién yo coloco aquí. Vámonos para la séptima, por si acaso vamos bien. Vamos a colocar a Gish Lane, la monta de Harry Hernández, con el número seis, Tellington Taze. Así que vamos a jugar dos, cinco, seis, siete. Dos, cinco, seis, siete. En la séptima prueba, y el cuadro sale de doce, treinta. En línea, el dos. Un y cinco en la tercera. El tres y el seis en la cuarta. Tres, siete, diez. En la quinta, solo el tres de la sexta, y en la última, dos, cinco, seis, siete. Una vez más, Juan, gracias por la oportunidad que nos brinda de estar en tu residencia, abrir las puertas de tu mente de residencia, de estar compartiendo con mi público. Hay 149 personas, así que la decisión que usted tome, hermano, el público la va a respetar, yo también. Así que, muchas cosas buenas para ti, Juan, y mucha salud para ti y para toda la familia. Muchas gracias por estar aquí en mi casa por la entrevista, y saludos para todos los fanáticos. No me puedo oír, espérate un momentito, yo no me puedo ir sin enseñar esto. Miren lo que está aquí, señores. Esto es la Copa del Clásico del Caribe en 1993 con Berkshire Jet. ¿Ah? 15 de diciembre de 1993. ¿Qué costo tendrá esto? Sentimental. ¿Ah? Eso no tiene precio. Mirenlo ahí. ¿Ah? Son muchos los jinetes puertorriqueños famosos que no han podido ganar ese prestigioso clásico. Y este caballero que está aquí lo ganó. Así que, Juan. ¡Wow! ¿Concérralo? No, no. Eso es suyo, hermano. Eso es suyo, hermano. Mi gente, mañana mañana viernes estaremos nuevamente con ustedes en otra edición de Moncho Núñez Comenta a través de Facebook Live. Hoy transmitimos por nuestra página Moncho Núñez el pesado, pesado del Merín. Así que, mucha suerte en el programa de hoy, en el examen y hasta mañana. Buen provecho y feliz día para todos. Gracias, Juan. Saluda a Norman y a tu compañero, yo, Bruno. Saluda a Norman y a Joe. Sí, a toda la gente buena. Claro que sí, todo el mundo lo extraña, usted también sabe. Gracias, gracias. Suerte, mi gente, que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.